Ya tengo casa de teja, ya tengo donde beber, ya tengo otro cariño a quien hacerle feliz. ¡Marea! ¡Marea! ¡Ya compraste casa! ¡Ahoris fa selecto y vienes y raíces a San Francisco! Viene Raíces San Francisco cuenta con equipo de profesionales, cuyo principal objetivo es brindarle la ayuda necesaria para la compra y venta de terrenos, haciendas y casas en zonas residenciales, comerciales e industriales. ¡Hotelizamos a todos los medios pueblos etarios para que la compra y venta sea en el mínimo de tiempo posible! ¡Hermano migrante, haga usted también como Quichuna e invierta bien su dinero! ¡Ahora! ¡Viene Raíces San Francisco! ¡Y me haces y raíces en Trisolano y Serrano! ¡Y teléfono 2246-802! ¡En Cuenca, Borero y Sucre junto al Banco del Austro! ¡Teléfono 282-0362! ¡Y en Biblián, Avenida Alberto Ochoa frente al mercado! ¡O visítenos en www.vienerraícesanfrancisco.com! ¡Ya tengo casa de teja! ¡Ya tengo donde bebes! ¡Ya tengo otro cariño a quien hacerle feliz! ¡Marea! ¡Marea! ¡Ya compraste casa! ¡Ahoris fa selecto y vienes y raíces a San Francisco! ¡Bienerraíces San Francisco cuenta con equipo de profesionales cuyo principal objetivo es brindarle la ayuda necesaria para la compra y venta de terrenos, haciendas y casas en zonas residenciales, comerciales e industriales! ¡Hotelizamos a todos los medios pueblos etarios para que la compra y venta sea en el mínimo de tiempo posible! ¡Hermano migrante, haga usted también como quichuna e invierta bien su dinero! ¡Asá! ¡Vienes raíces San Francisco! ¡Iñazogis y Rivera 1113! ¡Inrisolano y Serrano! ¡Y teléfono 2246-802! ¡En Cuenca, Borero y Sucre junto al Banco del Austro! ¡Teléfono 282-0362! ¡Y en Biblián, Avenida Alberto Ochoa frente al mercado! ¡O visítenos en www.vienerraícesanfrancisco.com! ¡Vienes raíces San Francisco!